El servicio de derechos humanos, adelante señora. Mi nombre es Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica. Junto con el colectivo 46.2 y el ISHR, reconocemos el esfuerzo y rigor en las investigaciones realizadas por el grupo de expertos. Su labor ha permitido constatar las violaciones a los derechos humanos de manera generalizada contra toda una población y de manera particular contra las personas opositoras, reales o percibidas como tal. Los hallazgos demuestran una realidad vivida, la de un Estado policial y dictatorial, arraigado en el miedo y la privación absoluta de los derechos humanos. La instrumentalización de las instituciones estatales al servicio de la voluntad política represora. Entiendo que hay una moción de orden por parte de Nicaragua. Nicaragua, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Lamento y con mucha pena porque usted está haciendo un trabajo excepcional como ningún presidente. Antes lo había hecho. Pero tengo que hacer una moción de orden porque la oradora no está ocupando el lenguaje adecuado para referirse al gobierno de Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicaragua. A ver, pido a todos los oradores que, por favor, respeten las normas cuando se refieren a los países y vea otra moción de orden. Estados Unidos, por favor. Adelante, Estados Unidos. Gracias, presidente. No queremos hablar del fondo de la declaración de esta oradora, pero lo que hemos escuchado en las intervenciones tiene que ver con lo que nosotros abordamos y tiene que ver con las Naciones Unidas y con todo lo que queremos escuchar aquí. Por favor, permita que la oradora acabe su presentación. Pedimos nosotros. Gracias. Gracias. Voy a volver a dar la palabra a la señora Alexandra Salazar, pero recordándole, por favor, a ella y a todas las delegaciones que tienen que utilizar el lenguaje normativo de la ONU que se adapte al Consejo. Tiene la palabra señora Salazar. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Gracias por ver el video.